Yo lo que estoy hablando es que hace veinte o tres horas de historia que tú viste con él. Yo estoy hablando de historia que tú viste con él, y hoy día con él, si tú realmente lo amas tanto como él te ama, tu desafío es entenderlo, entenderlo y reencantándolo, sabiendo que aunque tú lo reencantes, puede tomarse con momentos difíciles, como que uno no tiene ninguna gana y tú tienes que aceptar que no hay ninguna gana. Intentemos la segunda, la tercera, la cuarta, la cuarta...